Música Jamás la había visto moverse tan suave y sensual Yo la quise conquistar una y otra vez De repente me di cuenta que la mujer que yo veía Eras tú, tan solo tú, la dama de ayer Estar junto a mi, así, así No hay nadie más Solo tú y yo, mis clavos del amor Con cada peste, volvemos a empezar Una vez más Nuevo en el amor Jamás había visto en la vida tan linda mujer Aquí sé con todo mi ser, como nunca Jamás la había visto moverse de forma tan Cada vuelta sin igual, perfecta cada vez Pero porque no pude darme cuenta que la mujer que yo quería Ya eras tú, y solo tú, la dama de ayer Está junto a mi, así, así, así No hay nadie más Solo tú y yo, mis clavos del amor Y con cada beso Volvemos a empezar Una vez más Nuevo en el amor Una vez más Nuevo en el amor Nuevo en el amor Una dama de ayer Una dama de ayer Una dama de ayer